Muy buenos días hermanos y hermanas paz y bien hoy martes 4 de enero estamos en este ambiente de navidad dando gracias al señor por la vida por este nuevo día que nos concede y hoy tenemos una preciosa lectura tomada de la carta del apóstol san juan en su primera carta que corresponde a la liturgia de la misa del día de hoy nos dice queridos hermanos amémonos unos a otros ya que el amor es de dios y todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios quien no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se manifestó el amor que dios nos tiene en que dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados qué hermosa carta que dos hermanos porque yo podría decir que es la como si se veía el centro de un mensaje de juan pues ahí podemos ver una cosa muy importante saber pero hermano y hermana que dios nos amó primero y ese es indudable dios nos amó primero porque dios es amor no dios es amor esa frase tengo bien claro y otro de que por lo tanto que sólo el que conoce el amor sólo el que sabe y siente el amor de dios conoce realmente lo que debe hacer porque el amor de dios que yo hermano y hermana tiene una raíz profunda en dios como le dije dios es amor cualquier cosa que te presente el mundo como tipo de amor que hoy nos quieren engañar eso eso es falso es un amor falso no es verdad todo amor tiene que tener su raíz casualmente en el amor de dios desde dios de manera que quiero ser hermanos ahí podemos descubrir que nosotros estamos hechos para el amor no una vida sin amor es una vida sin sentido no tenemos que tener casualmente la capacidad de ser lo que somos hombres y mujeres para amar desde el amor de dios estamos hechos para amar y por eso debemos dejar huella huellas de amor que tengas pues un buen día querido hermano y hermana desde esa preciosa lectura sabiendo que tienes que amar de verdad empezando los de tu casa no te canses de amar porque eso al final de nuestra vida nos van a pedir cuentas porque sabemos que dios es amor y ella nos ha enseñado en jesucristo el señor como debemos amarnos y es un amor con ternura padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén tu señor que existiendo desde siempre has querido asumir una vida nueva al hacerte hombre renuevanos a nosotros por el misterio de tu nacimiento haz que nuestra vida alcance su plenitud por la participación en tu vida divina en tu amor en ese amor que nos has traído de parte del padre por eso te damos gracias por ese nuevo día y enseñarnos a descubrir la gran belleza del amor en todas las criaturas en toda la creación que dios tu padre nos manifiesta cada día que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bendecido día